Música Gracias. ¿Por qué no la resucitemos? Ves que usted la mató, la gallina está muy feliz viviendo bien. Usted la mata, ella va a querer volver a vivir. ¡Ah, pero eso lo dice usted y lo diría a todo el mundo! ¡Eso es bonito, claro! Resucitan para los hombres. ¡Ay, resucitó el abuelito! ¡Resucitó el abuelito! Todos felices. Pero entonces el abuelito está preocupado porque se le va cayendo el brazo para que los pelos le vienen comiendo los huertos. ¡Nadie ve que esta gallina está vieja! ¡No te olvidesle así! ¡Esta gallina está blandita! ¡Entonces por eso vamos a comer ¡porA! Pero recuerda que lo estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios. De nada, vamos a hacer lo que Dios quiera. Si lo que Dios quiere es que la gallina... ¡Cállese! ¡Póngase la capucha! ¡Cacaré! 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 Ya, ya está bien, está bien! Ay no, tú sabes siempre lo que me pasa Pero mira a ver si la gallina se le da Ay tía, se maté el corazón Ay bueno, así mejor Deja llevarle eso a don Pascual Gracias tía, te quiero, te quiero ¿Sabes algo? Se salió la suya nada más esta vez Desagradecido Ay claro, gracias por quitarme la comida Comer, comer, eso es lo único lo que usted piensa Ay a mí me quedaron con barriga y yo tengo que llenarla O sea algo con cabeza y corazón Pero no hubiera que se preocupen en llenar esta que está aquí Claro, como que no me va a gustar llenarla No se le ocurrió llenar otra cosa Piénselo, imagínense, primero es lo primero Barriga llena, corazón contento Pero oiga, oiga Karen, dígame algo Es decir, resucitó ese pajarraco No, 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 no lo coja así pues Es que en verdad me asombró eso pues Ya usted lo había hecho antes Como unas 27 veces Y tantas gallinas O sea que eran animales O sea que si usted resucitaba animales o alguna otra cosa Como algún tipo, algún difunto, una persona Digo yo Dice Una vez Ya ve, yo se lo dije Y tenía razón Uno no puede andar jugando con esas cosas Se da cuenta Pero ¿quién fue? Gladys, dígame ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a hacer tambor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!